¡Hola chicos! ¿Qué tal están? Bienvenidos a otro vídeo. El día de hoy es jueves, jueves, ya es 16. Después de acabar lo de la rutina que tengo diaria, me puse a ver películas y me llamó mucho la atención que vaya, las tomas que hacen son increíbles, en verdad. Yo no soy, ni siquiera estudio nada parecido a grabación, a diseño visual o no tengo idea ni cómo se llame, pero ya de hoy dije no, 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 hoy venimos artistas y me puse a grabar dos cortos, dos vídeos muy chiquitos que les voy a poner aquí. La neta son muy sencillos, espero que los disfruten y que les guste. Es una guarrada la verdad, creo que los voy a terminar subiendo también a TikTok porque TikTok es TikTok. Pues nada chicos, espero que los disfruten. ¡Corre vídeo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.